Bueno, más que invisible, transparente, porque vérsele, se le ve, aunque respetamos el titular de nuestra vía. Lo pueden apreciar a la derecha de la imagen, y es la consecuencia de aplicar al feto de un ratón un cóctel denominado, escale, compuesto de urea, glicerina y jabón, dentro de los esfuerzos del equipo japonés que lo ha logrado por poder observar las características y mecanismos de comunicación de las neuronas en el cerebro de los mamíferos. Los científicos aseguran que esta mutación inducida ha sido producto de la casualidad, pero lo cierto es que la mezcla aplicada ha sido capaz de eliminar los pigmentos de todas las células del nonato roedor, permitiendo ver a través de él como a través de una ventana. Los investigadores habían logrado ya convertir en fluorescentes las neuronas de estos ratones, recuadro superior en la imagen, pero les resultaba imposible observar su comportamiento en animales intactos. Ahora documentan este nuevo avance en la revista, Nature Neuroscience, asegurando que las neuronas marcadas con proteínas fluorescentes se visualizaron a una profundidad sin precedentes en redes de escala milimétrica y a una resolución subcelular, en ciencia afirman que el logro no pasará de ahí, porque el escale es demasiado fuerte como para aplicarse a un animal ya nacido. Pero seguro que más de uno ha comenzado ya a dejar volar su imaginación.